Ciego Ciego, despreciado, abandonado, mendigo en calles de Jericó Un día le escuchó de un llamado Jesús Que por donde este hombre pasaba, milagro y maravilla acontecían Pasaron los días esperados cuando este día al fin llegó A lo lejos se escuchaba, la multitud que se acercaba Este hombre con voz potente comenzó a aclamar Hijo de David, ten misericordia de mí Hijo de David, ten misericordia de mí La fe que lo moría, que el hombre escuchó Jesús Que lo mandó a llamar y el milagro en esa hora fue presente Te sientes abandonado, despreciado, olvidado Está siendo difícil la prueba que estás pasando Hoy Jesús está aquí, milagro tiene para ti Grita, clama y comienza a recibir Hijo de David, ten misericordia de mí Hijo de David, ten misericordia de mí La multitud se acercaba y lo mandaba a callar Mas este hombre con más fuerza gritaba así ¡Suscríbete! Te sientes abandonado, despreciado, olvidado Está siendo difícil la prueba que estás pasando Hoy Jesús está aquí, milagro tiene para ti Grita, clama y comienza a recibir Hijo de David, ten misericordia de mí Hijo de David, ten misericordia de mí La multitud se acercaba y lo mandaba a callar Mas este hombre con más fuerza gritaba así Hijo de David, ten misericordia de mí Hijo de David, ten misericordia de mí La fe que lo movía, que el hombre escuchó Escuchó Jesús, quien lo mandó a llamar Y el milagro en esa hora fue presente Quien lo mandó a llamar Quien lo mandó a llamar Y el milagro en esa hora fue presente Quien lo mandó a llamar Quien lo mandó a llamar Quien lo mandó a llamar